Saca, enciende, ponlo, prende, otro pon y déjalos Cura, pon sin antes llenar para presionarle los conductos Colócala, coloca otra prima y flama Gira, deja, libera, drena, aspira y disfrútala Saca, enciende, ponlo, prende, otro pon y déjalos Cura, pon sin antes llenar para presionarle los conductos Colócala, coloca otra prima y flama Gira, deja, libera, drena, aspira y disfrútala Saca, enciende, ponlo, prende, otro pon y déjalos Y déjalos Saca, enciende, ponlo, prende, otro pon y déjalos Déjalos Cala, vende, todo, prende, otro Cuido bien mi voz para la hora del show, bro Alas en mi plato, prendicoso Saca, sensuales, ya comprendes lo que logro Cala y valeta, me llego roto Cala y valeta y voy por todo el montón Cinema, nervioso, tengo ross El ritmo de mi voz, repara a la hora del show, bro A la ley, ay, sin el porro, duerme, monstruo Que ahí tengo un coca, el buen de coco Toma, mip, steel, por ahí tiro lo que soplo Como Rebo, perro, ho, a una ho, dog Atrás que te llevo, siento el rostro Atormecido de tanta locura y sorbus Cual aprender de furia yo conozco Cálmate con dos hermano y salte del scum Bro Y eso que no tiene precio Me cuesta hasta el ataúd Si sigo andando un recio Tengo escuela y colegio Por el principio sangre muy necio Me vale un kilo de dios Saca, enciende, ponlo, prende, otro pony Déjalos Cura, pucinante, llenar para presionar De los conductos, colocan el vuelo Cuatro, prima y flama Gira, deja, libera, drena, aspira y disfrútala Saca, enciende, ponlo, prende, otro pony Déjalos Y déjalos Saca, enciende, ponlo, prende, otro pony Déjalos Déjalos Me como cada pie, tanto del poco Quieres tenerme vivo y vivo y vivas cuando como Tengo que comer y hacer negocios Pa' que haces billetes ya sorprende mucho es poco Meces tono, ya empeces consumo, lo que sobro Gracias al que me ha confiado Oro ¿Qué importa si en la costa hay moros? Si se yo que hace pa' todos de por más Ya se pago duros, manos Si hay de todo que coto rojo Viernes otro ya bien pinche loco Y digo pinche porque soy un buco el culo Roca cosmos Me acobija aquí el mundo Mírame en otra órbita con el ojo Rojo La presión es de los conductos, colócalo, colócalo, trompe y me inflama Gira, deja, libera, drena, aspira y disfrútala Saca, enciende, ponlo, prende, otro pone y déjalos Y déjalos Saca, enciende, ponlo, prende, otro pone y déjalos Déjalos De suave a dura, soy suave Mi conexión es de pura De suave a dura Yo sabe, yo sabe, yo sabe